El primer caso positivo de chikungunya en la región Cusco fue confirmado. Pablo Grájeda, director de inteligencia sanitaria de la Dirección Regional de Salud, señaló que el paciente es un turista colombiano que ingresó a la ciudad imperial portando la enfermedad la semana pasada. Es un turista que procede, que viene de Colombia, que tiene alrededor de 40 años. Es una persona que ha venido a visitar nuestros sitios turísticos, pero que sin embargo por estos días permanece en reposo en su hospedaje, ha salido como positivo, ya tiene varios días de enfermedad y esperamos que la evolución sea favorable. Agregó que el turista fue aislado hace siete días cuando empezó a presentar fiebre y dolores de articulaciones. Grájeda mencionó que en la ciudad del Cusco no existe riesgo de contagio debido a que en esta zona no existe el mosquito transmisor. En el Cusco particularmente no existe riesgo. ¿Por qué? Porque en Cusco Ciudad no existe la presencia de este mosquito transmisión que es el Aedes a Egipto. Por lo tanto no estamos en riesgo. El riesgo sería si estas personas van a las localidades como la provincia de la Convención, la Quebrada, el Brahe. Él añadió que también hay otros dos cusqueños a quienes se les ha detectado sintomatología sospechosa de chikungunya. Gracias por ver el video.